Las muertes violentas de mujeres o femicidios en Honduras mantienen el mismo comportamiento alcista en los últimos años, aunque según expertos, no todos los casos pueden considerarse como femicidios. Las muertes de cualquier mujer que se va a catalogar como un feminicidio. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar claros de que sí hay varias mujeres muertas, pero no todos están dentro de lo que es el feminicidio. Siempre cuando nosotros hablamos de muertes violentas de mujeres, estaríamos hablando que todos los casos son homicidios. Nuestro código penal ya lo tiene identificado en qué casos es un asesinato, en qué casos es un homicidio, en qué casos es un parricidio y en qué casos estaríamos hablando de un femicidio. Estos típicos penales en el primero, en el caso de asesinato, porque tiene que haber platicación, alegocía, en el cual de esta manera ventaja le quitan la vida a una persona. Por otra parte, también se ha señalado que se debe tomar los femicidios y la violencia contra la mujer como una prioridad, una emergencia nacional que debe ser combatida con un sistema de justicia que se fortalezca. También se recalca que en los casos de femicidios son los círculos familiares cerrados los más implicados. Bueno, esto es extremamente, extremamente impactante. En solo 14 días del inicio de este año, 17 femicidios van sumando. Son mujeres que en muchos casos habían hecho también denuncias, mujeres que también se sabía que estaban ya en situaciones. Entonces es triste porque estas mujeres no están con nosotras en este momento. Es triste que seguimos legitimando en cierta manera, normalizando esta violencia contra mujeres y niñas. Sin duda los femicidios es un mal endémico, es un mal que afecta al país, es un problema de salud pública y sin duda ya se está viendo afectado cuando en promedio una diaria ha perdido la vida. Van más de 10 víctimas en lo que va del hecho de este año. Y esto es importante. Si no cambiamos la cultura, no cambiamos la forma de comportarnos y ver a las mujeres como la otra, como el par, como la que vamos a convivir, difícilmente esta cultura machista va a entender que no se vale matar a las mujeres. Considerados femicidios o no, la realidad es que las muertes de mujeres en el país se ha incrementado por diferentes factores y entre ellos la falta de oportunidades laborales, el machismo y la falta de impartición de justicia. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.